Amaste al Padre Con un corazón de niño Con amor apasionado A Cristo y su iglesia Y aunque tu corazón Padeció la incomprensión El rechazo y la traición Hasta entregar la vida Escucha El llanto Y los lamentos Que hoy suben hasta el cielo Escucha El clamor De este pueblo Que aún te ama Monseñor Ruega por nosotros Monseñor Abogado de los pobres y oprimidos Ruega por nosotros Monseñor Apóstol de la paz Monseñor Monseñor Y aunque tus propios hermanos También te abandonaron También te abandonaron Te siguieron difamando Monseñor 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 La violencia Ruega por nosotros Monseñor Puente del perdón Trae reconciliación Ruega por nosotros Monseñor Abogado de los pobres y oprimidos Ruega por nosotros Monseñor Apóstol de la paz Que hoy cese la violencia Ruega por nosotros Monseñor Puente del perdón Trae reconciliación Ruega por nosotros Monseñor Ruega por nosotros Monseñor 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 Esteban Monseñor 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 Esta es la iglesia que el Maestro nos dejó Que no busca poderes de este mundo Sino agradar a su Señor Que predica la paz y el perdón Que anuncia y denuncia sin temor Y guíe el rebaño sin miedo al rechazo Pues es testiga del amor Del amor Fiel a tu ministerio Tu sentir fue con la iglesia Pues correrías el riesgo De todos los profetas Calumniado y traicionado Que tu corazón dañaron Al igual que al Nazareno Por defender a los pequeños Cuanto amor tú demostraste Que a tu enemigo perdonaste En el altar del sacrificio Toda tu vida entregaste Que difícil fueron las presiones Que tu corazón hirieron Y fuiste fiel pastor De la iglesia Protegiste a los pequeños Como Cristo los protegió Y fuiste la voz De este pueblo Que con el pasar del tiempo Esa voz sigue viviendo En su corazón En su corazón Cuantos pastores asalariados Ya se acomodaron Por gozar de privilegios A la verdad han renunciado Solía llorar Solía llorar Solo en el huerto Por la conversión De tu pueblo Pues pagarías el precio Con tu sangre Y con tu cuerpo Que difícil fueron Las presiones Que tu corazón hirieron Pastor Monseñor Fuiste fiel pastor De la iglesia Protegiste a los pequeños Como Cristo los protegió Y fuiste la voz De este pueblo Que con el pasar del tiempo Esa voz sigue viviendo En su corazón En su corazón En su corazón Fuiste fiel pastor De la iglesia De la iglesia De la iglesia Protegiste a los pequeños En su corazón En su corazón En su corazón En su corazón Madre de los niños Abortados Abortados Madre del joven Abandonado Madre de los niños Emigrantes De los niños Sin hogar No quieres más violencia Ni más lágrimas Ni hambre Ni miseria Para tu pueblo Tu quieres que vivamos Como hermanos Para vivir Con dignidad Buscando un mañana mejor Para tu pueblo El salvador Amando a los que nadie Los amó Como tu hijo Jesús Los amó Los amó Madre de las niñas Explotadas Madre de la joven Maltratada Madre de las niñas Sin hogar De las niñas Del campo No quieres más violencia Ni más lágrimas Ni hambre Ni miseria A tu pueblo Tú quieres que vivamos Como hermanos Para vivir Con dignidad Buscando un mañana mejor Para tu pueblo El salvador Amando a los que nadie Los amó Como tu hijo Los amó Buscando un mañana mejor Buscando un mañana mejor Buscando un mañana mejor Para tu pueblo El salvador Amando a los que nadie Los amó Como tu hijo Los amó Buscando un mañana mejor Buscando un mañana mejor Buscando un mañana mejor Para tu pueblo Para tu pueblo El salvador Amando a los que nadie Los amó Como tu hijo Los amó Buscando un mañana mejor Buscando un mañana mejor Los amó Los amó Los amó Fuiste luz en la tiniebla Y calma en la tempestad Bajo la tormenta de este mundo Tú fuiste capaz de amar Aunque todo lo que hiciste Nos parezca normal Denunciaste la mentira Y luchaste contra el mal Tu voz como de profeta Nos abrió el corazón Al denunciar la injusticia Fuiste voz de los sin vos Eres una brasa que arde Cuando agobia el dolor La esperanza de los pobres De la viuda y del ladrón Alma de fuego Alma de fuego Que a veces te cansabas Tú seguiste la labor Entre espinas caminaste Y confiaste en el Señor Te entregaste por amor Sin medida y condición Cuando la bala en tu pecho Robaba tu corazón Robaba tu corazón Alma de fuego Alma de fuego Alma de fuego Como un ave despegaste y partiste hasta el Señor Tu sentir fue con la iglesia porque fuiste buen pastor La palabra del Señor Acampó en el Salvador Compasiva con los pobres Escuchando su clamor Tu mensaje derribó Las barreras del rencor Tu latir aún se escucha En tu pueblo monseñor Aunque el sol se esconda allá Y se calle el viento Yo siento un fuego Que me quema desde adentro Aunque el miedo a veces muerda Ante la violencia Tu mensaje Me anima y me alienta Buen pastor Sigues vivo monseñor Sigues vivo monseñor Caminando con tu pueblo Solidario con su fe Y con su sufrimiento Y con su sufrimiento Sigues vivo monseñor Caminando con tu pueblo Sembrando la semilla de esperanza En el reino En el reino Sigues vivo monseñor Tu palabra no muere Con el tiempo Se hace aún más fuerte Sigues vivo monseñor Tu palabra nos alienta Construir la paz y la unidad Sin violencia Dedicaste compasión Y con hondos sentimientos Incitando a la justicia Incitando a la justicia Y al arrepentimiento Tu palabra aún resuena En nuestro interior En el corazón endurecido Que se resiste al perdón Aunque el sol Aunque el sol se esconda allá Y se calle el viento Yo siento un fuego Que me quema desde adentro Aunque el miedo a veces muerda Ante la violencia Tu mensaje me anima y me alienta Buen pastor Sigues vivo monseñor Caminando con tu pueblo Solidario con su fe Y con su sufrimiento Sigues vivo monseñor Caminando con tu pueblo Sembrando la semilla De esperanza en el reino Sigues vivo monseñor Tu palabra no muere Con el tiempo Se hace aún más fuerte Sigues vivo monseñor Sigues vivo monseñor Tu palabra no muere Con el tiempo La paz y la unidad Sigues vivo monseñor Tu palabra no muere Con el tiempo Se hace aún más fuerte Sigues vivo monseñor Sigues vivo monseñor Sigues vivo monseñor Tu palabra nos alienta A construir La paz y la unidad Sin violencia Sin violencia Sin violencia Sin violencia Subtitulado por Jnkoil Hoy clamo a ti, Señor de la vida, en medio de tanta violencia, venganza e injusticia, mira a tu pueblo hoy crucificado, a quien recurriremos al sentirnos abandonados. Un nuevo éxodo estamos presenciando, por tanta rivalidad entre propios hermanos, la sangre inocente clama por justicia, queremos vivir en paz, sol de justicia. Justicia y paz queremos, Señor, justicia y paz para el Salvador. No nos desampares en nuestra oración, haz realidad la civilización del amor. La voz de Romero sigue resonando, para recordarnos que somos hermanos, familia de Dios con un mismo corazón, en la que no puede haber ninguna división. La fe en Jesucristo genera comunidades, artífices de paz y solidaridad en las sociedades. Así es la llamada a la iglesia en el Salvador, rica en misericordia, también en reconciliación. Justicia y paz queremos, Señor, justicia y paz para el Salvador. Señor, no nos desampares en nuestra oración, haz realidad la civilización del amor. Señor, no nos desampares en nuestra oración, haz realidad la civilización del amor. Señor, nos invita a la cordura, al respeto a la vida, a la concordia sin duda, a renunciar a la violencia y al odio, vivir la violencia de Cristo clavado entre nosotros. Justicia y paz queremos, Señor, justicia y paz para el Salvador. No nos desampares en nuestra oración, no nos desampares en nuestra oración, haz realidad la civilización del amor. Justicia y paz queremos, Señor, justicia y paz para el Salvador. Aumentanos la fe en la oración, para trabajar por la civilización del amor. El amor, el amor, el amor, del amor. El amor, del amor, del amor. ¿Dónde está la voz que clama en el desierto hoy? ¿Dónde está la voz que interpela la conciencia hoy? ¿Se puede engañar un pan y circo y algo más? ¿Se puede mentir y misa y culto celebrar? ¿Se puede matar y hasta Dios involucrar? ¿Los profetas hoy no cuestionan nuestra realidad? Hablan de sanación y de la paz interior Se olvidan de la cruz por el pecado estructural ¿Quién podrá encarnar la buena nueva en libertad? ¿Quién podrá llevar su mensaje y radicalidad? ¿Quién puede descifrar en nuestros signos la verdad? El antirreino denunciar con su consumo y materialidad Y dar la vida por amor sin esperar ser bendición Vida agradable da Dios para su reino y su parcialidad ¿Se puede ser profeta hoy? ¿Se puede ser profeta hoy? ¿Se puede ser profeta hoy? ¿Y llenar estadios con facilidad? ¿Se puede ser profeta hoy sin arriesgar tu seguridad? ¿Se puede ser profeta hoy sin ser testigo martirial? Gracias por ver el video 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 Quiero seguir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Quiero seguir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video